PROCESS 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 NO MATANOS Quieren detenerme Que no se paren Ustedes no me caminan No hacen lo que viene Saben que yo me pongo No Si está lo que hago Pero no olvido Reactivar No Hoy me voy pa' beber, tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme, que no se paren que me tire Hoy me voy pa' beber, tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme, que no se paren que me tire Los problemas comenzaron, el tiempo duro que en el pasado le tiraron En las esquinas de mi nombre mal hablaron Ahora les digo chabajitos se confundieron, se confundieron Yo tengo estilo, aguaje y voltaje, soy Mickey Bebo 100% de amperaje Porque si así al final son unos cobardes, se creen cosas en realidad Son unos animales, yo no es el único que me enfrentan Si cuando salgo pa' la que ustedes vengan, próximamente verán cerrar la meta Con mi disquera, estoy feliz, saldrá la venta, llegaré a la meta Hoy me voy pa' beber, tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme, que no se paren que me tire Hoy me voy pa' beber, tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme, que no se paren que me tire Ay, date y no te callas Yo me voy Ay puti no me dejes Que todos esos maleantes Ellos quieren detenerte Ay, pero papi no te vayas Yo me voy Ay puti no me dejes Que todos esos maleantes Ellos quieren detenerte Yo soy el dinero que respetan en la escena del crimen Derroto los que tiran y se van como se vienen Hago propias producciones Letras duras son mis ilusiones Hermanas me respetan hasta amalecen las pochones Los panes que yo tengo Los quieren las elecciones Construir aquí en la calle una fama sin dimensiones No dejo aquí que nadie se defogue mis emociones No saben cuántas veces se han caído en discusiones Aquí si no hay miedo yo comparto todo solo No dependo aquí de nadie, mi problema lo resolvo Me está pasando el tiempo, Mickey, iba aprendiendo Aguante en un momento que conmigo no hay miedo Hoy me voy pa' el vete Tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme Que no se paren que me tire Hoy me voy pa' el vete Tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme Que no se paren que me tire Ay daddy no te callas Ay tú tienes que creer Que no se paren que me tire Hoy me voy pa' el vete Tengo lo mío en el coche Y los que quieran tirotearme Que no se paren que me tire Hoy me voy pa' el vete A lééééé ¡Papá e a lééééé! Tengo lo mío en el coche